La Ley del Dharma o Propósito en la Vida Del libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito por Deepak Chopra Todos tenemos un propósito en la vida y un don único o talento especial para darle a otros. La Séptima Ley Espiritual del Éxito es la Ley del Dharma. Dharma en sánscrito quiere decir propósito en la vida. La Ley del Dharma dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. El campo de potencialidad pura es la divinidad en esencia. Lo divino toma la forma humana para realizar su propósito. Enseña a los niños desde el principio este pensamiento. Verás que el efecto que tienen en sus vidas. De hecho yo hice esto con mis propios hijos. Una y otra vez les dije que había una razón por la cual estaban aquí y que la tenían que encontrar por ellos mismos. Oyeron esto desde la edad de cuatro años. A esa edad también les enseñé a meditar y les dije no quiero que nunca se preocupen por ganar dinero en la vida. Si no son capaces de hacerlo cuando crezcan, yo se los daré. Así es que no se preocupen por eso. No quiero que se enfoquen en salir bien en la escuela. No quiero que se enfoquen en sacar las mejores calificaciones o en ir a las mejores universidades. En realidad lo que quiero es que se enfoquen en preguntarse cómo pueden servir a la humanidad y cuáles son sus talentos únicos. Tienen un talento único que nadie más tiene y tienen una manera especial de expresarlo. Y nadie más lo tiene. Al final acabaron yendo a las mejores escuelas sacando las mejores calificaciones y aún en la universidad son especiales y autosuficientes económicamente. Pues se enfocan en el por qué están aquí y qué tienen que dar. Esta es la ley del Dharma. Hay tres componentes para la ley del Dharma. El primer componente dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero ser. Para saber que nuestro verdadero ser es espiritual. Que en esencia somos seres espirituales que han tomado manifestación en forma física. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales. Por el contrario, somos seres espirituales que tienen ocasionalmente experiencias humanas. Cada uno de nosotros está aquí para descubrir nuestro ser superior o ser espiritual. Esa es la primera realización de la ley del Dharma. Nosotros mismos debemos encontrar que dentro de nosotros hay un dios o diosa en embrión que quieren hacer para que así poder expresar nuestra divinidad. El segundo componente de la ley del Dharma es expresar nuestros talentos únicos. La ley del Dharma dice que cada ser humano tiene un talento único. Tú tienes un talento y una forma de expresar lo que son únicos. Tan únicos que nadie más en este planeta los tiene o los puede expresar igual. Esto quiere decir que hay una cosa que tú sabes hacer y una manera que tienes de hacerlo que es mejor que cualquiera en todo el planeta. Cuando lo realizas, pierdes el sentido del tiempo. Cuando expresas ese talento único que posees o en muchos casos más de un talento único, la expresión de ese talento te lleva a una conciencia sin tiempo. El tercer componente de la ley del Dharma es servicio a la humanidad. Servir a tu prójimo y hacerte las preguntas. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a todos aquellos con los cuales entro en contacto? Cuando unes la habilidad de expresar tu talento único con el servicio a la humanidad, entonces haces uso total de la ley del Dharma. Conectado con la experiencia de tu propia espiritualidad, el campo de potencialidad pura, no hay manera de que no puedas tener acceso a la abundancia ilimitada. Porque esta es la manera real por la cual la abundancia se adquiere. Esta no es abundancia temporal, es permanente a causa de tu talento único, tu manera de expresarlo y tus servicios y tu dedicación a tu prójimo, que descubres a través de las preguntas La pregunta que hay para mí es el diálogo interno del ego. Preguntando cómo puedo ayudar es el diálogo interno del espíritu. El espíritu es ese dominio de tu conciencia en donde experimentas tu universalidad. Con solo cambiar tu diálogo interno de qué hay para mí a cómo puedo ayudar, automáticamente vas más allá del ego a los dominios de tu espíritu. Mientras que la meditación es la forma más útil para entrar en el dominio del espíritu. Cambiando tu diálogo interno a cómo puedo ayudar también te dará acceso al espíritu, ese dominio de tu conciencia donde experimentas tu universalidad. Si quieres hacer uso máximo de la ley del Dharma, entonces tienes que hacer varios compromisos. El primer compromiso es a través de la práctica espiritual voy a buscar mi ser superior que se encuentre más allá de mi ego. El segundo compromiso es voy a descubrir mis talentos únicos y al encontrarlos voy a disfrutar de mí mismo porque el proceso de disfrutar ocurre cuando experimento conciencia sin tiempo. Es ahí cuando estoy en estado de bienaventuranza. El tercer compromiso es me voy a preguntar cuál es la mejor manera para mí de servir a la humanidad. Contestaré esa pregunta y la pondré en práctica. Usaré mis talentos únicos para servir a las necesidades de mi prójimo. Combinaré esas necesidades con mi deseo de ayudar y de servir a otros. Siéntate y haz una lista de las respuestas a estas dos preguntas. Pregúntate si el dinero no fuera problema y tuvieras todo el tiempo y dinero en el mundo ¿qué harías? Si harías lo que haces ahora entonces estás en Dharma porque tienes pasión por lo que haces y estás expresando tus talentos únicos. Luego pregúntate ¿cuál es la mejor manera en que puedo servir a la humanidad? Contesta esta pregunta y ponla en práctica. Descubre tu divinidad encuentra tu talento único sirve a la humanidad con él y podrás generar toda la riqueza que quieras. Cuando tu expresión creativa la combinas con las necesidades de tu prójimo la riqueza fluye espontáneamente de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Del reino del espíritu al mundo de la forma física. Comenzarás a experimentar tu vida como una expresión milagrosa de divinidad no solo ocasionalmente sino todo el tiempo. experimentarás experimentarás verdadera alegría y el significado verdadero del éxito que es el éxtasis y la exaltación de tu propio espíritu. gracias por escuchar este video si te ha gustado suscríbete a mi canal a la vez. Gracias por ver el video